Tu bebé empieza a descubrir el mundo. Tú empiezas a descubrir el suyo. Y te das cuenta que necesitas productos especiales para lavar su ropa y cuidar su piel. Te presentamos la nueva línea hipoalergénica Bolívar Baby & Kids. Detergente, suavizante y jabón. El balance perfecto entre cuidado y limpieza. Bolívar. Lava con potente cariño. Detergente, suavizante y jabón.